Hace 25 años que me pregunto, le presento a la señorita Irene Menéndez-Heistin, la nueva secretaria del juzgado. Señor Esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contesto lo mismo, dejaba otra vida. Ahora quiero entender todo. ¿Y qué sabés de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Está en el estado de amor puro. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Sabés quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. ¡Dení, cagón! ¿Puedo pedir un favor? No se me está. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! ¡Dení, cagón! ¡Dení, cagón! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. No piense más. No piense más. No se debe nada a ti. Lo que tomo yo, lo pago yo. Y vos lo sabés. Los ojos hablan. Pánfilo. Pánfilo.